Música Nació a nivel inicial, después de pensar en un viaje que hice a Remida, a Reggio Emilia, donde nos capacitamos sobre el centro Remida que va a funcionar acá en la ciudad de Buenos Aires. Llegó a mis manos en ese momento un lápiz y pensé que era un objeto en el cual era muy rico para trabajar porque además podíamos valorar el tema de la madera con la tala de árboles. Música La idea fue tratar de abordarlo en función de otro enfoque que no fuera el uso convencional o social. Y poner mucho la mirada en lo sensorial, en trabajar con los chicos, escuchándolos especialmente, haciendo un seguimiento de lo que iba pasando en cada encuentro y proyectar el siguiente encuentro de acuerdo a lo que había surgido de ellos y sus intereses. Música Era como una cosa más enfocada en el trabajo en grupos, en mezclar a los chicos con diferentes edades, trabajar en talleres. Se conformaron cuatro grupos y cada grupo investigaba una faceta distinta del lápiz. Estos grupos alternaban los espacios, después había que intercambiar los grupos. En realidad empezamos a trabajar en febrero con el grupo de docentes de nivel inicial más un grupo del profesorado de nivel terciario. Hubo talleres con las familias que se acercaron también, que fueron parte de esta exploración y también pudimos trabajar junto con los chicos de la Escuela Técnica Volta, donde para ellos también fue un espacio de formación diferente porque podían hacer un objeto, pero que tuviera un sentido, que fuera útil para niños de otra edad. A fin de año se hizo una muestra abierta a toda la comunidad, donde se expuso todo el proceso y también los objetos terminados y las familias y también otros docentes y alumnos de la escuela pasaron a conocerlo. Posicionar al niño desde otro lugar, como un niño competente, porque cada vez que veíamos lo que ellos podían o producían realmente causaba asombro. Y por parte de lo que es el taller y las estudiantes, creo que a ellas les aportó otras formas de organizar la enseñanza, otras alternativas. Rescato como válido, valioso de esta experiencia, los aprendizajes de todos, de adultos, de niños por supuesto, porque eso fue a lo que apuntamos, pero aprendimos todos con esta experiencia. Y bueno, obviamente el trabajo interdisciplinario y con otros niveles, la articulación, que fue fundamental el poder vincularnos, entendernos y acomodarnos unos a otros desde nuestros roles para un fin común que era registrar, observar y escuchar a los chicos. ¡Gracias!